Subidas del 1% en las bolsas europeas a media sesión, el IBEX 35, que ha recuperado los 10.800 a primera hora, sigue respetando ese nivel, sube en torno a un 1% y cotiza alrededor de los 10.830 puntos. Todas las bolsas europeas están descontando positivamente ese triunfo de Manuel Macron, un triunfo por otra parte esperado en las legislativas galas, pero es un triunfo que confirma el fin, entre comillas, del problema político en la Unión Europea. El calendario de este año estaba cargado de citas importantes, de citas electorales importantes y parece que todas se han ido superando a la espera de ver lo que ocurre en septiembre en Alemania, dentro de lo cual en Alemania no se esperan sorpresas negativas. Con todo esto parece que se pone punto y final a los problemas políticos de 2017 en la Unión Europea y curiosamente hoy empiezan las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para el Brexit y llega la Unión Europea fortalecida políticamente después del triunfo de Macron y el Reino Unido en contra de lo que se esperaba llega debilitado después de que los conservadores perdieran la mayoría en las pasadas elecciones del 8 de junio. Por lo tanto, hoy lo importante está en el plano político. Desde el punto de vista empresarial hay que destacar algunos aspectos como por ejemplo las caídas en Mediaset que ha llegado a descender más de un 3% después del recorte de recomendación de Deutsche Bank hasta vender en el lado positivo del IBEX otros títulos como Mafre, ArcelorMittal o Acerinox. Y otra vez un día más tenemos que hablar de los valores de pequeña capitalización hoy con subidas destacadas en Service Point del 16% y en Pescanova de en torno al 19%. A estas horas los futuros americanos suben un 0,3%. Parece que las bolsas tienen ganas de subir pero ojo porque los expertos advierten de que esta semana no hay catalizadores. Por fin descansamos después de estas anteriores semanas muy complicadas y con muchísimas citas destacadas de este mes de junio.